Estamos felices porque tenemos casa llena y de puro guapo. Ya está aquí también William Lenny Samadis en Dejas y por supuesto una de las parejas más bellas de la farándula. Aquí están Lola Ponce y Aarón Díaz. Oye, tienen ayer, llevan 10 años juntos, dos hermosas niñas, viajan por el mundo. Yo los veo en las redes sociales y digo, Aarón, te conocí así chiquitito allá en Televisa. Y dije, él está cumpliendo su sueño porque siempre me dijiste, soy un alma libre y yo creo que con Lola encontraste esa alma gemela. Bueno, gracias por invitarme antes que nada. Un segundo antes de que entraran al aire, Lola me dice, ¿cómo me dijiste? Estás bendecido porque estoy acostumbrado a estar, tenemos dos hijas. Una mujer. No, no, me dice, ¿dónde vamos, Leo? No te preocupes, es una mesa llena de chicas y la mesa está caliente. No, no hay ningún tipo de problema. Gracias por convencerlo, Lola. ¿Cuál es el secreto para estar más de 10 años juntos en un medio que es súper complicado? Tú viajando por Europa, Aarón filmando aquí en América. ¿Cómo le hacen? Y felices. La logística es importante, pero después creo que el amor y hacer todo como una aventura está divertido. Después, obviamente, hay mucha disciplina y hay mucho problema. Más importante siempre es el amor, tenerse amor, admiración mutua. Creo que es eso. Esa es la base. Pero tú sabes que, o sea, 10 años y la gente siempre dice, ay, no, que a los 10 años, la rutina, etc. Pero ojalá ustedes hayan visto lo que vi yo desde aquí. O sea, ellos no dejan de mirarse, les brillan los ojitos, tienen esa complicidad. ¿Cómo no? ¿Cómo no me van a brillar los ojitos? Yo creo que los dos son divinos, los dos son divinos. Pero bueno, lo último que supimos, Lola, era que tú estabas cantando en el Notre Dame de París y que gran parte de esta gira ha sido documentada por ti, Aarón. Así que, ¿por qué no nos cuentan un poquito de esta docuserie? Con gusto. Regresando a tu pregunta, ¿cómo lo hacemos? Queriendo, ¿no? Queriendo. Queriendo. ¡Qué compromiso! Bueno, es que si quieres, puedes hacer lo que sea. Si no quieres, ni cómo ayudarte. Y porque los dos son grandes seres humanos. Querer es lo más importante.